¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video. ¿No me dijiste que íbamos a grabar? Sí, yo. Este volador ya se partó el tirante. No, así es, Cristian. Es de los que salen más que son los que salen. Yo no ando un tirante transparente. ¿Por qué te llamo un tirante transparente? No, yo tengo un tirante rojo del trasero. Espera, no me quedo. Aquí estamos. Ay, sí, qué calor. ¿No te vas a bañar? Bien, claro, si hay que venir. Ahorita estamos con las aguas locas. Me dijiste que te presalen. Enseñales, dale un rato. Con las aguas locas. Puro trabajo. Ay, sí. Qué cansado es trabajar. Toda la vida desde que he nacido me la he pasado trabajando. Dejad llorar. Nos vamos a ver más adelante. Hello. Aquí andamos con la niña Cristi. Esta es como que una modeladita en traje de baño. No queda éxito, ¿verdad? Sí, o sea, sí. Me encanta cómo se me ve. Créanme que voy a correr y realmente me gusta ir a correr. Cuando yo no voy a correr, así como que no me siento normal. Ah, qué bonito te quedó. Suraca, éxito, se va aquí. Aquí estaba manita en la puerta. Aquí ya. Mira, esto es como una, como para que ustedes vean las manos, así yo, pero aquí te pongo en la cama. Realmente que ahorita tenemos que empezar a venir, ¿sabes por qué? Porque como ya van a ser Semana Santa y eso ya va a estar bien lleno aquí. No, no. Ajá. Todo a dos lados, como la gente ya va a salir de vacación, pero aquí está el ángulo vieño. Aquí está, aquí está. Para los que pedían a crisis, aquí está crisis. Este, este, ajá, esto no se lo patrocinó arena. Jajá, pero te falta el ángulo ahí. El ángulo aquí le va a poner los brazos, pero aquí, dirá el Cristo es brillo. Y lo veo totalmente diferente desde la planta. Vamos a correr más allá. A mí no me gusta ir a correr, no me gusta ir a hacer ejercicio, pero ir a correr, sí, es a luz. No, 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 no. Aquí estamos con la Tris, disfrutando de unas heladas polarizadas. Porque te lo sé, claro, que los dineros no tenemos, pero más la vida no nos va. Claro, claro, claro. Vamos a querer otro. Yo le pongo a la Tris, a la Tris, a la Tris. Está en el lado. Realmente sí están. Hacerlo para el video. Hacerlo para el video, porque nosotros en realidad no tomamos, no tomamos. O sea, mira, este detalle me gusta mucho. No, 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 no. Estaba donde yo compré. Estaba uno, pero este sí, es igual que aquí, no. Pero se quedaba bien, muy bien. Yo, yo. Lo único que no me gusta es que, mira, ya se había salido de aquí. ¿Vos? ¿Vos? Sí. El 14 de febrero. Ah, pues yo le doy la Tris. Ya abajo. Ajá. Normalmente, así como vos, para que puedas tomar cuántas cervezas uno se debe tomar en una hora, aproximadamente. No vas a hacer las gandulas. Porque vos no hay días que vos, como que yo nunca te he visto, yo hacía vos bien a pija haciendo lo de madre o haciendo lo de torre. Son peleaneras sí, pero no hacemos lo que te he visto, pero, pero, ¿eh? Esto, como depende, como a veces, hay veces uno, ah, no, como a veces uno viene rápido. Y hay yo, es que no, no entra. O sea, que hay días que se puede poder, depende de que se te hagan. Casi todo. Yo creo que saca una cerveza en un video, yo creo que las manos, hay muchas veces que lo hacen y saca la cerveza y muchas veces, cabrón, es la primera vez, que lo saco, pero la verdad es que me gusta, mira como lo veo, hasta en ocho, en diciembre, pero no te veas, 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 no te veas. Ajá. Este es el ángulo, creo yo. El ángulo. Este es el ángulo, y los te dijeron que aquí es para sacar cosas, pero, o sea, ponétele, ponétele la mano, ponétele aquí, pero por el dedo, para atrás. Ajá, pero, espérate. Ponétele aquí, pero con esto te vas a levantarme, ¿eh? Este, aquí, ajá. Este es el calzón, ¿verdad? Depende del calzón. Depende del calzón, no. Hijo, los que ya no tenemos nalgas, que estamos contados, yo siento que realmente aunque vayas al gimnasio, vayas ejercicio, vayas lo que vas, ya no hay ni y de medio larga ya estamos las tranquilas las nalgas no tenemos pero las nalgas están importantes están importantes están cayendo los altos bolsones para hacer sábado está bien tranquilo si, y si nos sentamos a ver que vas a hacer ahora? ah no te acordás que un día estaban a como se llama? a un centavo de la cerveza pero solo era una cerveza una paja estaba ganando ajá porque vos sabés que si estaba un centavo yo hubiera comprado para llevar ajá y solo era uno por persona con un dólar compraba cien con cerveza pero obviamente no se dan a cuenta porque sabés como dan la cerveza a tres cincuenta ahí pues ah si no cinco vale la cinco pero la verdad es que son ricas ay yo desde hace el día de estos estaban a dos por cinco ajá me están sobrando los motivos para irme y lo que más me da coraje es tu postura y es que también sabes que es como bueno yo no salgo de mi casa ya no salgo entonces venirme a distraer un día mío o sea si me cae bien pues y vos de la escuela a la y vosotros viernes y amigos solo el jueves que no quiero hacer mal ventas y todos los jueves van todos los jueves van va de mi casa yo que no sabe invítame tienes que llevar dinero porque sin dinero no funciona si el jueves sale bien barato normalmente cuanto vale la entrada 10 dólares me he hecho bola gracias a un suscriptor que toman y es borracho si te invitas pues si me invitas ahí de vez en cuando no siempre me invitas si te alimenta el ego es que pensas cuando uno toma o sea eso estás probando o se das caso porque ya uno ya duro te dan ganas de más te picas o sea que una no podes pero miren la diferencia de que vos tomas Golden por que razón te gusta la Golden el sabor el gusto ajá no o sea que no necesitas solo Golden pero es como tu favorita ajá pero es que vos puedes tomar de todas y yo por ejemplo en cambio yo yo no puedo tomar Suprema porque yo siento que la Suprema me pega mucho ajá o sea que yo con 4 Suprema yo ya ando allá ebria ajá entonces pero vos como aprendiste a tomar con el tiempo si porque de primero solo es 1000 no tomaba ajá y me tomaba unas 4 quizás cuando veniste a Huachapán cuando cuando tomaba si bastante que íbamos a la playa o en ocasiones pero si me tomaba varias ajá llevábamos íbamos a las 2 cheras la Ana María y yo llevábamos 24 o sea 12 cada uno ahí aprendiste ajá pero ya después no pero las 7 veces no me pasaba me costó bastante me costó bastante ya cuando ya estás así como entonado si vas tal vez te pasa lo que te pasa pero cuando entocas tiene que ser una que te guste un poquito porque si no ajá tendrá rato entonces nos vamos a ver en el próximo bye 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 bye